Ya, respiro un poquito, no puedo hacer lo que me da la gana. Y estamos haciendo ahora un recuerdo con el coco, porque con él hemos hecho la peña, la primera peña que tuve en Bolivia, y también hemos hecho un conjunto llamado los hayas. Falta un poquito del conjunto, falta dos. Y adentro de esta melodía que, porque cuando hemos tomado este conjunto, fue bien, porque estamos entusiastos con la música. Sobre todo, una de estas melodías tuvo mucho éxito, que se llama La Pastora. No, no se voy a tratar de tocar la pastora del coco. No, no se voy a tratar de tocar la pastora del coco. La Pastora 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 La Pastora